No me haje, y así me traje Ay, ay No le llevo, solo se traje You know me baby Se que, daddy, 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 let's go Juntos caminan para ser mall Uno grande, cintura y temor Más tú te pasas por tu plaza Con tu cuerpo sembrando este rol Soy fanático de tu ego Tú eres coqueta, su ego Rompo el TPL dentro de tu Y me prendo y navego Si no vamos a fuga ni fura No puedes encontrar con mi plan de escape Solito hacer la arena Comprarle botella Puede ser que te destape Si vale, me pica el pelo que jale Hightech soy un loco de mente Que todo le sale Será dominicana, colombiana Mi mexicana, latinoamericana Todos estos palomos rompan de dinero y plomo Pero llamo del silencio calladito Te la como el que me traje Ay, ay En un viaje sigue poniéndome high Y así me traje Ay, ay Tú si me gustarás Te toca darme like Baby Run, 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 run away Run, 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 run away Si no vamos a fuga ni fura Si no vamos a fuga ni fura no puede encontrar con mi plan de escape Solito hacer la arena Comprarle botella puede ser que te destape Si vale, me pica el pelo que jale Hightech soy un loco de mente Que todo le sale Será dominicana, colombiana Mi mexicana, latinoamericana Todos estos palomos rompan de dinero y plomo Pero llamo del silencio calladito Te la como el que me traje Ay, ay En un viaje sigue poniéndome high Y así me traje Ay, ay, ay Tú si me gustarás te toca darme like Baby Run, 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 run away Si no vamos a fuga Run, 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 run away No la luna llevaré Solo sin la edad Run, 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 run away Run, 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 run Rompo el GPS, dentro de ti me explando y navego. Si no vamos a fuga ni furia, no puede encontrar con mi plan de escape. Solito en la arena, comprarle botella puede ser que te destapes. Se jale, no invita el pelo que jale. Soy un loco de menta que todo le sale. Será dominicana, colombiana, mi mexicana, latinoamericana. Todos estos palomos rompan de dinero y plomo. Pero ya hemos de silencio, calladito, te la tomo. Es que me trae, ay, ay. En un viaje sigue poniéndome high. Y así me trae, ay, ay. Tú si me gustara, te toca darme like, baby. Runa, 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 runaway. Runa, 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 runaway. Runa, 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 runaway. Solo sin la vida. Runa, 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 runaway, baby. Solo en la arena como solito en la arena. Más solo sin nadie. You know me, baby. Runa, 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 runaway. Runa, 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 runaway. Soy un loco de mente que todo le sale, será Dominicana, Colombiana, mi Mexicana, latinoamericana. Todos estos palomos rompan de dinero y como, pero llamo del silencio calladito te la tomo, esto me trae, ay, ay. En un viaje sigue poniéndome high. Y así me trae, ay, ay. Tú si me gustara te toca darme like, baby. Runa, 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 r Más tú te pasas por tu plaza con tu cuerpo sembrando el terror. Soy fanático de tu ego, tú eres coqueta sin ego. Rompo el chip y es dentro de tu internet por mi navego. Si nos vamos a la fuga ni fura nos puede encontrar con mi plan de escape. Solito ser la arena, comprarle botella puede ser que te destapes. Si va a ver, no hay mi cuerpo en lo que jale. Hightack soy un loco, demente que todo le sale. Será dominicana, colombiana, mi mexicana. Latinoamericana. Todos estos palomos arrancan de dinero y tramo. Pero llamo del silencio, calladito te la pongo. Es que me trae, ay, ay. En un viaje sigue poniéndome high. Y así me trae, ay, ay. Tú si me gustara te toca darme like, baby. Runa, 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 runa. Runa, 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 baby. Solito en la arena, un solito en la arena, mamá Solo sin la arena You know me, baby Seguid, daddy, daddy, let's go Uno camina para ser mall Uno grande, cintura y temor Más tú te pasas por tu plaza Con tu cuerpo sembrando este rol Soy fanático de tu juego Tú eres coqueta, ciego Rompo el KPI Dentro de ti me explico en mi navego Si no vamos a fuga ni furia No puede encontrar con mi plan de escape Solito en la arena Con palo y botella puede ser que te destape Se vale, baby, que es lo que jale Soy un loco de mente que todo le sale Será dominicana, colombiana Mi mexicana, latinoamericana Todos estos palomos rompan de dinero y flamo Pero ya hemos de silencio calladito Te la tomo, esto me trae Ay, ay En un viaje sigue poniéndome high Y eso me trae Ay, ay Tú si me gustara te toca darme like, baby Runa 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 r Soy fanático de tu juego, tu eras coqueta sin ego Rompo el GPS dentro de tu y me explando y navego Si no vamos a fugas ni furas no pueden contar con mi plan de escape Solito sea en la arena, comprarle botella puede ser que te destapes Si vale, no invita el pelo que jale Hightack soy un loco de mente que todo le sale Será dominicana, colombiana, mi mexicana, latinoamericana Todos estos palomos rompan de dinero y como Pero ya en modo de silencio calladito te la como Es que me estoy right, ay, ay En un viaje sigue poniéndome high Y así me estoy right, ay, ay Tú si me gustara te toca darme like, baby Runa, 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 runa You know me, baby Seque, dale, 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 let's go Tú no caminas para ser more, tú logras decir tú ni temor Más tú te pasas por tu plaza con tu cuerpo sembrando el terror Soy fanático de tu juego, tu eres coqueta sin ego Rompo el GPS dentro de tu y me explando y navego Si no vamos a fugas ni furas no pueden contar con mi plan de escape Solito sea en la arena, comprarle botella puede ser que te destapes Si vale, me invita el pelo que jale Hightack soy un loco de mente que todo le sale Mi parecera Dominicana Colombiana Mi Mexicana La frango americana Todos estos palomos rompan de dinero y como Pero ya hemos de silencio calladito te la convocan Me estoy right, ay, ay En un viaje sigue poniéndome high Y así me estoy right, ay, ay Tú si me gustara te toca darme like, baby Ya Kill up Run a la llena Solo sin el día Run a la llena Runa 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 Más tú te pasas por tu plaza, con tu cuerpo sembrando este error. Soy fanático de tu juego, tú eres coqueta, ciego. Rompo el KPI, dentro de esto me pierdo y navego. Si no vamos a la fuga ni furia, no puedes encontrar con mi plan de escape. Solito ser la arena, comprarle botella puede ser que te destapes. Si vale, doy mi cuerpo es lo que jale. Soy un loco de mente que todo le sale. Será dominicana, colombiana, mi mexicana, latinoamericana. Todos estos palomos roncan de dinero y como. Pero ya hemos de silencio calladito te la convocan. Más to ride, ay, ay. Quiero un viaje, sigue poniéndome en high. Y así más to ride, ay, ay. Tú si me gustara, te toca darme like, baby. Runa, 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 runa. Runa, 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 runa Si no vamos a la fuga ni fuga no puede encontrar con mi plan de escape Solito sea la arena, comprarle botella puede ser que te destape Se vale, no invita el pelo, te jale Soy un loco de menta que todo le sale Será dominicana, colombiana, mi mexicana, latinoamericana Todos estos palomos roncan de dinero y plomo Pero llamo del silencio calladito te la convocamos a entrar En un viaje sigue poniéndome high y así me trae Tú si me gustara te toca darme like, baby Runa, ra-ra-ra-ra Runa, ra-ra-ra-ra, runa-ra-ra Runa, 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 runa-ra Runa, 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 runa Bueno camina para hacer mold Uno grande cisturita en mall Madrudo te pasa por tu plaza Con tu cuerpo sembrando este rol Say fan Digentu Yellow Tú eres coqueta, ciego Rompo el kiprié dentro de ti Me pierdo y me llevo Si no vamos a fuga ni fura No puede encontrar con mi plan de escape Solito en la arena, comprarle botella Puede ser que te destapes Si vale, baby, que el pelo te jale Soy un loco, temente, que todo le sale Será dominicana, colombiana Mi mexicana, latinoamericana Todos estos palomos rompan de dinero y plomo Pero llamo de silencio, calladito Que la coma es que me trae, ay, ay En un viaje sigue poniéndome high Y así me trae, ay, ay Tú si me gustara, te toca darme like, baby Runa, 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 runa Runa, 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 runa Solo sin arena Runa, 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 runa Runa, 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 runa Runa, 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 runa De mente que todo le sale cera Dominicana, colombiana Mi mexicana, latinoamericana Todos estos palomos rompan de dinero y plomo Pero llamo del silencio calladito Te la tomo hasta me trae Ay, ay En un viaje sigue poniéndome en high Y así me trae Ay, ay Tú si me gustara te toca darme like Baby Let's run away, run away Let's run away You know me baby Let's go Cuando caminas para hacer more Tú lo grandes y tú eres temor Más tú te pasas por tu plaza Con tu cuerpo sembrando este error Soy fanático de tu juego Tú eres coqueta, ciego Rompo y chispi es dentro de esto Y me pierdo y navego Si no vamos a fugir ni furia No puedes encontrar con mi plan de escape Solo y dos en la arena Comprarle botella Puede ser que te destapes Si vale No invito el pelo que jale Soy un loco de mente Que todo le sale cera Dominicana, colombiana Mi mexicana, latinoamericana Todos estos palomos rompan de dinero y plomo Pero llamo del silencio calladito Te la comete a me trae Ay, ay En un viaje sigue poniéndome high Y así me trae Ay, ay Tú si me gustara te toca darme like, baby Raina, rinna, runa, runa, runaway, runa, runaway Y ya no Y ya no Y ya no Y ya no Solo sin nadie Ya no kommunara, runa, 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 runa runa, runa 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 run Let's go Bien Cuando caminas para ser more Tú logras decir fulfil 15 de more Más tú te pasas por tu plaza Con tu cuerpo sembrando este error Soy fanático de tu juego Tú eres coqueta, ciego Rompo el kipi, y es dentro de esto Y me pierdo y navego Si no vamos a fugas ni furas nos pueden encontrar con mi plan de escape Solito hacer la arena con par de botellas por decir que te destapes Si vale, baby, que el pelo te jale Hightack soy un loco de mente que todo le sale Será dominicana, colombiana, mi mexicana, latinoamericana Todos estos palomos rompan de dinero y plomo Pero llamo del silencio calladito te la como el que ama este ride Tengo tu meta, en un viaje sigue poniéndome ride Y así me trae, tú si me gustarás te toca darme like baby Runa, 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 runaway Runa, 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 runaway Tú la lleverás solo sin la vida Runa, 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 runaway Solito la arena, solito la arena Bajo la luna llena Dame todo esto morena Con la luna llena